Las obras viales que iniciarán al sur de la ciudad, así como los trabajos para la reparación de la carpeta asfáltica al poniente, alterarán aún más la ya trastocada vialidad en el municipio de Monterrey, ya que diferentes arterias serán cerradas a la circulación, por lo que los automovilistas deberán buscar vías alternas, principalmente quienes circulan por las zonas de Alfonso Reyes, Eugenio Garzasada, Lincoln y Ruiz Cortines. Ante esto, la alcaldesa Margarita Arellanes señaló que, de ser necesario, buscarán reforzar los operativos viales.